En este video vamos a empezar un proyecto de energía solar en Guatemala, así es, este cliente ya tiene algunos elementos, vamos a calcular, vamos a hacer el análisis, identificar que elementos les hace falta, vamos a recomendarle algunos para comprarlos en la tienda recomendados de Amazon y vamos a ver el poderosísimo plano eléctrico, así que si quieres aprender esto y mucho más, quédate hasta el final y dale like con la mejor energía, bienvenidos. Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal, que Dios me los bendiga con la mejor energía. Hola profe Cris, buenos días, soy Wisman de Guatemala, mire profe, tengo este inversor de la marca PAO MR de 3000 watts a 24 voltios, también adquirí estos paneles de 550 watts, monopristalino. Mire, también compré estas baterías profe, de la misma marca PAO MR, 12 voltios 100 amperios, también como la caja para los mini breakers, protecciones, cables. Mire, ya le mandé mi consumo y ya estoy a la espera para que me diga usted que más me hace falta para comprar, para que lo compremos por su canal de Amazon, usted me indica profe, estaré a la espera. ¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Sean bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy vamos a atender a uno de nuestros suscriptores desde Guatemala. El hombre me dice, profe, vea, tengo este consumo mensual, tengo estos materiales, ¿qué me hace falta? ¿Cómo lo volvemos realidad? ¿Cómo ponemos a funcionar esa vaina? Bueno, el hombre contrató el servicio de asesoría a un excelente precio y en estos momentos vamos a trabajarlo. El hombre tiene un consumo mensual de 71 kilovatios, véalo, aquí está. Entonces vamos a multiplicarlo por mil para calcular los vatios mensuales. Lo dividimos entre 30, nos dio 2.367. Le hemos metido un factor de seguridad del 30 por ciento por 1.3, nos dio 3.078. Ya para 3.078 como mínimo se recomienda 24 voltios, si se puede trabajar a 48, mejor dicho. Pero como el hombre no más tiene dos baterías, entonces pues hay que hacerle a 24 voltios. Bueno, no tanto las baterías, el inversor que tiene el hombre en estos momentos, el poderosísimo POC MR es de 24 voltios, entonces vamos a trabajarlo a 24 voltios. Procedemos a hacer el análisis del HSP, la hora solar pico. Ese análisis recuerden que lo hacemos en PBGIS. Por acá abajo, en la descripción del video, les voy a dejar el enlace de cómo calcular el HSP de tu país o tu lugar donde estés. Entonces, básicamente, el peor es en junio, estaríamos hablando de 4.12 horas, 4.12 horas. Hemos tomado el consumo diario de 3.080 dividido entre 4.12 horas, nos dio 750 vatios. Por lo tanto, si el hombre me dice, profe, tengo dos paneles de 550, pues le podría servir en teoría, pero, ahí hay un pero, resulta que el inversor híbrido POC MR es con máximo 500 voltios en paneles, recomendado hasta 425. Y algo que, de pronto, no dice por allí, pero sí dice en el manual, es que ese inversor comienza a funcionar desde los 120 voltios en paneles. Por lo tanto, lo que me están queriendo decir es que hay que tratar de trabajar en serie. Yo, como mínimo, le recomendaría 3 paneles para trabajar manejando la tranquilidad. 4 paneles por el tema del voltaje. Además, al tener una tensión alta, si está lloviznando, si está lloviendo, eso queda una elegancia. Bueno, entonces, si tiene de pronto platica, comprar 5, mejor dicho, pero vamos a dejarlo en 4. ¿Cómo? Vamos a dejarlo en 4. Entonces, miren lo que les estaba diciendo acá. Ah, este tiene de máximo es 4.50, comienza a camellar desde los 120 hasta los 400 voltios. A eso se refiere en paneles. Y como máximo, unos 13 amperios recomiendan. Vamos a validar aquí en el panel. En el panel da 13.99. Bueno, realmente él internamente tiene una protección hasta más o menos 20, 22 amperios. Estás aprendiendo muchísimo con el profe Cris. Llegó la hora de apoyarlo. Vamos a ver el siguiente pequeño, pequeñísimo comercial. Y comprar. Para comprar con la mejor energía los productos recomendados por el profe Cris de Amazon, es muy sencillo. Ingresamos al canal de YouTube del profe Cris en la principal, en el inicio. Le damos aquí abajito de gracias Dios, Amazon. Ahí nos ha llevado a nuestra tienda de recomendados del profe Cris. Aquí abajito están todos los productos. Qué bonito, qué bello. Vea, protecciones, transferencias, herramientas de trabajo para energía solar. Si usted no tiene pinza para trabajar en energía solar, no pasa nada con usted. Cómprala ya mismo en la tienda de recomendados de Amazon del profe Cris, la ponchadora de paneles solares, la ponchadora de baterías y mucho más. Así que en la descripción de este video también te voy a dejar el enlace de la tienda de recomendados de Amazon del profe Cris. Muchas gracias por haber visto este pequeño comercial. Muchas gracias a las personas que me compran por Amazon. Compra ya. Muchas gracias. O sea, si le metemos los 14 amperios en paneles, no se va a dañar. Lo que va a pasar es que va a aprovechar hasta 13 amperios. Hasta 13 amperios va a aprovechar. Es lo que recomienda. Bueno, muy bien, entonces ahora tenemos por acá el análisis de las baterías. Entonces tenemos baterías de 100 amperios. Si multiplicamos 100 por 12 me da 1200 y el aprovechamiento sería hasta del 80 por ciento 690. Entonces cogemos el consumo diario que fueron 3080 dividido entre 360, que realmente la capacidad máxima de aprovechamiento que se recomienda tener en baterías para no dejarlas al cero por ciento. Como estas baterías son de litio, podemos descargarlas hasta el 80 por ciento. Algo muy bacano que tiene el hombre es que el inversor y las baterías son de la misma marca. Yo les recomiendo en la página de recomendados del profe Cris de Amazon comprar los mejores materiales con la mejor energía. Ahorita les dejo un videito por ahí. Entonces se recomienda utilizar entonces cuatro baterías, un sistema mixto como está aquí. Dos en serie, dos en serie y entre ellas paralelo. ¿Por qué en serie 2? Porque el inversor es de 24. Para el tema del controlador se recomienda el 25 por ciento de la capacidad total en baterías. Por lo tanto, pues 200 por 0.25 nos daría 50 amperios. El controlador que viene en este inversor es de 80. Se recomienda configurarlo, programarlo en 60 amperios. ¿Listo? Y ahora el diagrama de conexiones generales de nuestro sistema sería colocar cinco paneles en serie o cuatro. Tomamos negativo con positivo, negativo con positivo, negativo con positivo, negativo con positivo. Y en los extremos, positivo total, negativo total. Como la corriente que está circulando ahí son casi 14 amperios, con el cable 6 milímetros cuadrados queda elegante. Lo que pasa es que la verdad a mí me gusta trabajar en 6 milímetros cuadrados por el tema de caída de tensión, eficiencia y demás. Pero aquí podría servir hasta 2.5 o 4 milímetros cuadrados. Ahora tenemos aquí el breaker, un breaker de 25 amperios DC. Lo recomendaría muy bien porque 25 pues tiene que ser mayor que la corriente de mi banco de paneles. Realmente ese breaker es más que todo utilizado como medio de desconexión. En paralelo vamos a colocar el DPS, positivo con positivo, negativo con negativo del DPS y la salida a tierra. La salida del breaker al puerto de panel, el puerto de batería, conectamos nuestro banco, pero primero lo conectamos a un breaker de 80 amperios. Utilizamos cable número 4 de batería, THHN. La salida del breaker al puerto de baterías y ahora tenemos acá un proceso de transferencia manual. Y ahí llega más de uno a decir, profe, ¿para qué le colocas a eso transferencia manual si el inversor tiene transferencia automática? Lo que pasa es que si el día de mañana el sistema de energía solar se quiere desmontar o quieren mandar el inversor a hacer un mantenimiento, una reparación, pues imagínate ponerte a desconectar todos cables. Entonces si tienes una transferencia manual, pues puedes colocar la casa en solar o colocar la casa con la energía de la calle directamente. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Vea, la energía de la calle la mandamos con cable 10 a un breaker de 16 amperios y la salida del breaker al puerto de energía de alterna del inversor. ¿Por qué? Porque en esa casa hay energía. Si el hombre quiere poner a cargar las baterías con energía a la calle o si el hombre quiere configurar que todos los días los paneles sean la primera prioridad, la red la segunda y que las baterías solamente sean como fuente de respaldo o que el hombre quiera dejar los paneles como primera prioridad, segunda prioridad baterías y última prioridad red. Todas esas configuraciones tenemos que conectar la energía de la calle al inversor. La salida del inversor iría a un breaker de 16 amperios con cable 10 y la salida de ese breaker a la transferencia y la salida de la transferencia al tablero eléctrico. ¿Por qué? Porque la transferencia va a ser el selector, es un selector de dejar la casa funcionando con el sistema solar o aislar totalmente el sistema solar y dejar la energía de la calle pasando. Estas transferencias, estos breakers, todos estos accesorios están en la tienda de recomendados de Amazon del Profe Cris. Bueno, mis amigos, familia, muchísimas gracias por estar aquí, habernos acompañado el día de hoy. Estar suscritos a este canal, ojalá logremos el sueño de los 100.000 suscriptores prontamente. A continuación están las sorpresas y nos vemos en una próxima clase. La primera es que tengo el canal VIP de WhatsApp, donde te vas a enterar de las próximas clases gratuitas. Las próximas fechas de nuestros cursos, promociones de Aliexpress, de Amazon relacionada con productos de energía solar y mucho más. Así que para participar de nuestro canal VIP de WhatsApp, en la descripción del video está el enlace. La otra gran sorpresa que tengo para ti es que también estamos dando una oferta especial en las asesorías. Para que logres hacer tu proyecto de energía solar, logres cumplir ese sueño con la mejor energía. Y la última sorpresa, la mejor. Tengo la beca del 80% en nuestro curso de energía solar. Cuatro clases en vivo conmigo, más un mes de plataforma. No lo pienses más y contáctame en la descripción de este video. Muchas gracias y nos vemos en una próxima clase gratuita en este poderoso canal de YouTube.